Vamos a ver lo de Navarra, vamos a ver lo de Navarra, que nos lo cuenta Sandro Meco. El PSN negocia con Bildu. María Chivite se ha reunido esta tarde con la formación a Berchale para desbloquear los presupuestos. Los socialistas necesitan que Bildu al menos se abstenga si quieren que sus cuentas salgan adelante. Por eso, tras meses negando que fuesen a siquiera sentarse con ellos, hoy han preferido pasar palabra. ¿Qué espera de las reuniones de Sandro? Ya veremos. Estará la investidura de Sánchez sobre la cabeza. Todo lo contrario a lo que defendían hasta hace no mucho. Nosotros seguimos diciendo exactamente lo mismo. No vamos a llegar a un acuerdo de programa de gobierno con Bildu. No solo Chivite, el mismísimo Pedro Sánchez negaba rotundamente que fuesen a negociar con los herederos de Herri Batasuna. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Sin embargo, la reunión de hoy no debe sorprender a nadie. La aritmética del Parlamento Foral empuja al PSN a elegir entre Navarra Suma o Bildu. Y Chivite, con tal de gobernar, prefirió lanzarse a los brazos de los abertzales en mayo. Pero ese apoyo nunca será gratis. Así de claro se lo dejó Barcacho Ruiz, portavoz de EH Bildu. Batzuek eraman ezin dutena da, ezin dela nafarroan eskuinari inolako alternatibarik eraiki Euskal Herria bildu aintzat hartu gabe. Eta azok, Chivite Andrea, kampaina osoa, aurre kampaina osoa, kampaina osoa, eta azken bilabete hauek eman dituzu politika fiksioa egiten. Elementu hori eta realitate hori aintzat hartu nahi izan gabe. Ahora solo queda saber hasta donde llegan el peaje que Bildu se cobrará del PSN y si en estas conversaciones también se negociará que Otegi y los suyos apoyen la investidura de Pedro Sánchez.